Hola, soy Gabriela Asturias y soy la presidenta y cofundadora de Fundewa. Fundewa inicia con una idea en el 2015 con Michelle Peters, mi cofundadora, otra mujer guatemalteca, y con el profesor, el doctor David Boyd, de la Universidad de Duke. Juntos llevamos esta idea, la realidad, y bueno, rodeados de muchos mentores, fue como he logrado ser la presidenta de esta junta directiva. En Fundewa también he podido liderar diferentes proyectos, como por ejemplo, Conéctate Guate, fue una iniciativa con CESAN y con otras instituciones como Wukuka Wok, donde trabajamos en un mapeo de actores, de todos los actores trabajando en la desnutrición crónica en el país para poder crear una mejor sinergia de los esfuerzos. También pude liderar el proyecto Enciéndete cuando lo trajimos en el 2017 para empoderar a los niños con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para liderar el cambio en sus comunidades. Y el año pasado, Enciéndete, pues lo volvimos un programa televisivo con Jairo Bustamante de la Casa de Producción, la Fundación Guatemala Fosis y Sésamo para poder crear este programa y realmente un espacio para que de niños para niños se pudiera explicar qué es esto del COVID, cómo me puedo cuidar, etc. Y también ahora, recientemente, he estado liderando el proyecto ALMA, que es una herramienta a través de un chatbot y call centers que la población puede usar para poder entender qué es esto del coronavirus y también si quieren tenerlo, hacer una evaluación de sus síntomas y ser referidos a cuidados de salud. Y este año, pues estamos expandiendo el número de enfermedades que ALMA puede tratar y estoy muy emocionada por esto. Realmente, en todo este tiempo en Fundegua también he tenido la gran experiencia de trabajar con muchísimas mujeres que están utilizando la ciencia y tecnología para liderar el cambio en Guatemala, en la educación y en la salud.